Comenzó el debate o por lo menos la discusión entre legisladores de tres comisiones parlamentarias del Congreso. El martes comienzan las audiencias públicas. ¿Qué te ha parecido el debate y cuál es la expectativa para el martes? A ver, el debate me pareció muy rico en algunos aspectos y muy pobre en otros, porque lamentablemente se está discutiendo poco de la ley. Yo digo siempre que no defiendo un proyecto de ley, defiendo una causa. La causa es modificar la ley de redifusión de la dictadura y tener una regulación de la democracia. Digo, esto es elemental. Quienes queremos esto, sean del partido que sean, tienen la obligación y el deber moral de discutir un proyecto de ley, o de discutir varios proyectos de ley. Y los que no quieren esto, lo que les dé a lo mismo la ley de la dictadura o la ley de la democracia, van a tratar de utilizar cualquier artilugio para prolongar el debate que lleva 26 años. Gustavo, una cosa que ha cuestionado la oposición es la incorporación de las telefónicas a la posibilidad de tener medios de comunicación. ¿Cuál es tu visión? Mi visión es que hay que ser muy cuidadosos, que por un lado la convergencia ya está, digamos la tecnología hace que las cosas pasen por el mismo caño, y que hoy la pueden brindar los redifusores, pero no las telefónicas. Yo creo que la incorporación de nuevos actores tiene que ser con un cuidado tal de no generar monopolios. La redacción actual de la ley es lo suficientemente clara para que esto no suceda, pero la discusión en las comisiones va a permitir mejorar esa redacción, si es que hay que mejorarla para garantizar eso, para garantizar la no existencia de monopolios. Usted, aparte de la oposición, quiere que este proyecto sea discutido después del 10 de diciembre. ¿Por qué? Porque no lo quieren, no quieren que se saque. Hay varios mensajes además, digo, en ese sentido. Porque después del 10 de diciembre... A ver, llevamos 26 años con esto, yo ya tuve una experiencia de no debate cuando era interventor del CONFER. Presentamos el proyecto, el Poder Ejecutivo al Congreso. El Congreso decidió audiencias públicas por todo el país, casualmente 7, el mismo número que se propone ahora. Durante 4 meses recorrimos todo el país. El día que había que votarla en la Comisión de Comunicaciones y Cultura, bajaron 2 diputados nada más. Así que no me quiero imaginar qué va a pasar después del 10 de diciembre. Esto no significa que se saquen las apuradas. Podemos discutirla, discutirla el tiempo que sea necesario, 24 horas seguidas durante 20 días. Pero hay que sacar una ley que modifique la de la dictadura, que sea de la democracia y que nos garantice una redifusión democrática para todos. Otro tema controvertido es el que tiene que ver con la autoridad de aplicación. ¿Cómo está conformada en el nuevo proyecto de ley y cuál es tu opinión respecto de, una vez más, los cuestionamientos que hace la oposición? Yo creo que está bien conformada y siempre se puede mejorar. Se ha tomado el modelo de la FCC de Estados Unidos, 3 del Ejecutivo y 2 del Congreso. 3 del Ejecutivo y 2 del Congreso. Por la segunda y la tercera minoría. Exacto. Hay otros proyectos como el de la concertación que plantea 9. 3 del Ejecutivo, 3 del Senado y 3 de diputados. Por primera, segunda y tercera minoría. A ver, lo más importante, el gran paso que se está dando es que se convierte en un órgano colegiado con participación de la oposición parlamentaria. Eso es un avance abismal. Entonces, que sean 5, que sean 7, que sean 9, será la discusión del Congreso. Pero es un avance inimaginable para los que pasamos por el Confer en algún momento. Gracias, Gustavo, por venir. Mire, reiteramos, este martes comienzan las audiencias públicas, a último, un último dato, a dar un último mensaje. ¿Querés? No, quería simplemente, bueno, recordar que hay un montón de mensajes, la verdad es que no puedo leerlos en este momento todos. Simplemente sí decir que nos quedamos con lo que ustedes han propuesto de la importancia de este debate y con la necesidad de seguir haciéndolo. Este es el primer paso, el primer debate, el primer programa especial que hacemos sobre este tema aquí en la televisión pública. Me parece que es importante, Pablo, que hemos dado cuenta hoy en este programa de que en este momento tenemos una ley que es de la dictadura militar y que por eso hay que modificarla, que es un hecho histórico que haya comenzado el debate en el Congreso de la Nación, que queda evidenciado además que el sistema de medios en la República Argentina está hiper concentrado en este momento y que lo que necesitamos es tener un debate amplio y que haya nuevas voces en la comunicación social aquí en la República Argentina. Bueno, el pasado en todas las voces, todas las opiniones, tratamos de poder entender entre todos y dialogar y poder participar en lo que tiene que ver con los puntos centrales de este proyecto de ley. Seguiremos muy atentos a este tema, nos despedimos, punto final para esta edición, no sacás el tiempo. Muchísimo mensaje, mucha gente que ha participado, todos los entrevistados, muchas gracias, será hasta cualquier momento. Gracias por acompañarnos. Gracias.